Está inhabilitado, como en algún momento algunos, incluso autoridades del mismo Ejecutivo indican, ¿no? Acá creo que hay que ser muy claros y sinceros. En algún momento dijimos que nosotros estamos identificando a los traidores, a los sinvergüenzas, a los cobardes. Y hoy, sin duda, se ha demostrado que en la casa del movimiento socialismo se tiene que barrer la basura. Cosas que no sirven. Porque esas personas, que en su momento han acompañado al mismo compañero Morales Aymar, han traicionado. Y lo han traicionado. Yo creo que todo lo que está pasando dentro del movimiento socialismo se ha identificado a las personas oportunistas, a las personas que hoy simplemente han estado ahí, cercano al compañero Morales Aymar, simplemente por prebendas, por trabajo. Y es lo que se ha demostrado hoy dentro de lo que es incluso el mismo presidente Lucho Arce. Acá, primero que nada, para ser militante del movimiento socialismo, primero que nada tienes que respetar la parte estatutaria, la parte orgánica. En ese sentido, creo que acá lo más importante es de que el movimiento socialismo, a través de sus militantes y las bases, van a hacer respetar la legalidad y la parte jurídica dentro de lo que es el movimiento socialismo. Acá no vamos a nosotros permitir de que los traidores, después de que han pisoteado lo que es incluso la misma cuestión política del Estado, o la parte orgánica y el estatuto de lo que es el movimiento socialismo, regresen pues como no hubiera pasado nada. No, eso no se va a permitir dentro de lo que es el movimiento socialismo. Acá, el compañero Morales Aymar está habilitado para lo que es el candidato de lo que es el 530, en el sentido de que realmente vamos a ir trabajando, vamos a ir reforzando desde diferentes puntos del país, y así mismo los militantes también se trabajan. ¿Habrá división dentro del arcismo, diputado? Mire, lo que está pasando hoy, dentro de lo que es ya el arcismo, los renovadores y los mismos ministros, ministros, viceministros, hoy parecía de que hay una pelea ya. ¿Pelea de qué? Ya de pugnas, ¿quién recibe más o quién recibe menos? Acá ya los ministros, lo único que están haciendo es aprovechar la coyuntura del momento, en el tema de lo que es la corrupción, en el tema de lo que es incluso ya la situación del trabajo que hoy están haciendo mal dentro de los ministerios, y ahí se ve pues, ya hay una pelea interna, una pugna, porque ahí están viendo quién está recibiendo más y quién está recibiendo menos, y esto va a pasar dentro de lo que va a ser estas gestiones o estos meses, así no va a ser una pelea dentro de ellos, porque en un momento dijimos de que acá, el dinero, el poder es un momento, es un rato. Entonces, lo que va a pasar es eso, y sin duda lo van a clavar en un puñal por la espalda al mismo presidente Lucho, es lo que va a pasar, acuérdense de mí, de aquí a unos cuantos meses. Esta denuncia contra Baitari, ¿será parte de esta comuna interna en el arcismo? Bien, en el tema del presidente de la Cámara de Diputados, en algún momento dijimos de que si bien hay algunas denuncias, se tiene que investigar, se tiene que defender de la misma forma el mismo presidente de la Cámara de Diputados, pero ¿qué es lo que veo acá? ¿Qué es lo que veo acá? Después de que ha salido el decreto 51-43, el tema de lo que es la denuncia de Mercado, que el anterior expresidente de la Cámara de Diputados, había dos denuncias, o la primera que es el tema de lo que es ya de los bienes, el tema de los derechos reales que estaba causando molestia a la población, y el otro, la denuncia de Gertz Mercado, indicaba que su esposa estuviese trabajando en Entel, con un sueldo de 30 mil, si no me equivoco, y por otro lado, el tema de compra de bienes a través de Roy Méndez, con un valor, no sé si es de un medio millón o algo por ahí, todas estas bienes estaban veniéndose, y todo lo que creo parece que está pasando en las denuncias, este tema de Guaitari, pareciera que fuese una cortina de humo. ¿Una cortina de humo para qué? Para tapar esas situaciones que se venían de las denuncias. No es que con esto esté bien, que se investigue, y seguramente él pedirá un permiso correspondiente a la Cámara de Diputados para que se defienda. Si así antes probar todo lo que él tiene, o todo lo que tiene que demostrar, no podemos pedir que se denuncie Guaitari. Somos respetuosos en la parte de nosotros quienes venimos desde abajo, en la parte orgánica, en la parte incluso del estatuto, y de la misma forma acá se tiene que actuar conforme al que establece el reglamento, incluso en la situación de ética y la condición política del Estado. En ese sentido, creo que para mí, este tema es una cortina de humo de parte de Gers Mercado que tiene que responder, y ustedes como medios de comunicación te vayan a investigar y pregunten a Gers Mercado. Si de verdad trabaja o no trabaja su esposa. ¿Cuándo entraba a Intel? ¿Cuál es la compra que ha hecho Rey Méndez en el tema de que es Santa Cruz? Un bien para Intel, que tiene un presupuesto sobrevalorado en esta situación. Nosotros estamos investigando, estamos en este tema, vamos a seguramente investigar y en ese momento vamos a informar de esta situación. Deputado, ¿Cómo ve el anuncio del procurador de iniciar un juicio personal a don Evo Morales por el tema de injurias? Porque él señala que en el sector de vista hacen denuncias y no comprueban nada hasta la fecha. ¿Cómo ha visto este anuncio de inicio del proceso? Bueno, pueden venir acá amenazas, denuncias, procesos, acompañar a otras personas. Pero en este momento nosotros, así como estamos denunciando y en otras oportunidades, se han demostrado las denuncias. Así como el tema de ABC. Imagínense, encuentran ahí dos millones en bolsa y dicen que es un adelanto. Por otra situación hemos hecho las denuncias a través de los diputados, senadores, el tema de lo que es el Ministerio del Medio Ambiente y el tema de lo que es incluso el Ministerio del Gobierno del tema narcotráfico. Ahí está un claro ejemplo el tema de Marcel. Ahí están las pruebas. Yo veo que acá lo único que quieren hacer es tapar su mala gestión, su inoperancia y están preocupados por el fracaso que hoy le están llevando al país. Es lo que veo de parte de algunas autoridades o como el tema de lo que es CILES. Yo creo que más allá de lo que puedan hacerle acusaciones, ataques al compañero, el compañero se va a defender. No es la primera vez que se recibe ataques o amenazas. Ya desde los 80, 90 y ustedes lo conocen, un dirigente sindical que ha llegado a ser presidente y creo que lo más seguramente preocupante y una desesperación de ellos es que nuevamente el compañero suba como presidente 25-30 y seguramente ellos una vez que suban van a volar del país. Esa es preocupación ahorita porque el compañero no va a perdonar el tema de lo que es la corrupción. Y ustedes saben en su gestión ministros que estaban involucrados han ido a la cárcel. Si en algún momento han dicho que no se puede combatir cero corrupción pero tolerancia sí y es lo que hoy no hace el gobierno de Lucho. En ese sentido yo creo que más allá de lo que puedan venir otros procesos amenazas que lo hagan que lo hagan y el compañero Evo se va a defender. A ver, particularmente y personalmente ¿qué manifiesto? De que acá después de que una persona ha pisoteado el estatuto ha pisoteado la parte orgánica y ha demostrado ser traidor dentro de lo que es el movimiento socialismo invitarle nuevamente para que sea parte de lo que es del movimiento socialismo. Yo no comparto eso. Acá lo que es lo que es lo que es negro negro lo que es blanco blanco acá los traidores tienen que irse fuera del movimiento socialismo y dijimos de que vamos a basar la basura de la casa y es lo que hemos hecho y es lo que está pasando de que hay personas oportunistas traidores que simplemente han vivido a costa del pueblo boliviano y a costa de lo que ha sido la gestión del compañero Evo Lucho Arce ha estado 14 años David Choque ha estado 14 años después de lo que ahora han estado en contra del movimiento socialismo incluso queriendo proscribir la persona jurídica incluso queriendo inhabilitar al compañero Evo vamos a invitarle no tiene sentido para mí discúlpeme yo creo que esas personas tienen que estar fuera del movimiento socialismo no estar ya parte de lo que va a ser el congreso del 10 de julio ellos ya se han identificado como traidores y lo único que les interesa a ellos son la plata y no la patria diputado vuelven las filas por carburantes en las estaciones de servicio como se analiza una pena mire nosotros habíamos manifestado hace tiempo de que esto va a durar un mes dos meses después va a venir nuevamente el problema de lo que es el diésel el tema de lo que es incluso la gasolina porque lamentablemente Añachi y Dorgatén no ha respondido a la población por las denuncias que en su momento le han hecho las autoridades en el sentido que ya el pueblo está cansado porque ya hay filas en Santa Cruz en Cochama seguramente mañana pasado será en La Paz en el norte yo creo que está simplemente viviendo mentiras más mentiras acá tienen que ser claros incluso ahí comprando gasolina que ya no está en lo que en su momento habíamos pedido nosotros incluso el 25% aumentando el etanol que hoy seguramente ya tienen que manifestarse los mismos transportistas que ni siquiera va a garantizar la duración de sus motores de sus autos yo creo que acá va a haber va a haber nuevo problema y es un indicio de que la economía está mal porque no están pagando pues a los intermediarios que es allá a Arica o en las fronteras es lo que está pasando yo creo que acá lo que tienen que hacer es responder y sin duda se van a venir los problemas no solamente con el tema de lo que es los carburantes el tema de lo que es la alza de la canasta familiar nuevamente se ha disparado y nadie dice nada ni la prensa ni la población no será cuál será cuál será el miedo yo me pregunto porque hoy vemos de que incluso después de lo que ha sido el incremento salarial los depuestos en el sector minero ha subido se ha disparado el tema lo que es seguramente los transportistas de esa forma por eso son de que están pidiendo de que se incremente los pasajes dentro de lo que es en los diferentes departamentos pero eso que va a implicar va a implicar un problema a la población a estudiantes a la población que día a día trabaja del alto a la ciudad y en los otros departamentos yo creo que va a haber problemas y ojalá en eso puedan responder estas autoridades dicen que estamos bien económicamente ahí está pues se contradicen mañana ha pasado de problemas con el tema de lo que es los hidrocarburantes y con el tema de lo que va a ser la canasta familiar ¿habrá una solución una alternativa para barrer también la corrupción en derechos reales a propósito de la 51-43? primero que nada el tema de la 51-43 ¿qué esperaba la población? primero que nada se debía de consensuar y se debía socializar para que vaya adelante pero sin embargo creo que acá hay intereses más allá de lo que puedan digitalizar acá el interés es de Iván Lima Iván Lima está detrás de todo lo que es este tema de los derechos reales porque me acuerdo en su momento en la primera instancia quería hacer aprobar a la fuerza este tema de lo que es incluso una ley que nosotros rechizamos pero ahora con artimañas por debajo él es el que está manejando la situación miren ¿quiénes son las personas que le están sin quedar mal hoy a Lucho Arce o no por encima de un presidente está Iván Lima que es su gente de David Choquebanca también quien nos recomienda Silvia Linera y por otro lado el ministro de gobierno que también define muchas cosas por encima de gobierno entonces yo creo que hay intereses más allá de algunas cosas que pueden explicar acá simplemente la solución para el tema de lo que es este decreto es de que se abrogue se abrogue y no estar acá consultando al PSP que para mí estos magistrados ya han muerto y que no pueden ellos dar una respuesta porque no tienen acreditación no tienen una justificación para ser autoridad en ese sentido yo creo que acá lo más justo es de que el presidente Lucho abrogue y deje sin efecto este decreto recién yo creo que la población se va a calmar porque con el tema lo que es la consulta para mí es un engaño es un trucho hacer este trabajo que hoy están haciendo ¿qué propuesta tiene usted? que se abrogue definitivamente y entre a una socialización entre en una socialización y a un consenso si de verdad los artículos están de acuerdo a la necesidad del pueblo y de lo que va a ser de los bienes de las casas adelante seguramente la población pues dirá que es necesario para ahí un poco desbordizar lo que está pasando en el DBC ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces?